Buenas noches amigos del misterio. Como ya me conocéis, soy Miguel Ángel del Grupo de Almas Pérdidas CLM y desde nuestro grupo queremos felicitaros estas fiestas y un feliz año nuevo y una feliz Navidad. Así que sin más que decir, muy buenas noches, gracias y nos vemos en el 2021. Gracias y feliz Navidad. Hola, soy Ricardo del Grupo Almas Pérdidas CLM. Quiero aprovecharos para felicitaros la Navidad. Espero que tengáis felices Pascuas, hayáis tenido una feliz noche buena y tengáis una feliz noche vieja. Y esperamos que un feliz 2021, que sea mejor que este. Que hemos dado las gracias por todo vuestro apoyo, por todos vuestros comentarios, por todos vuestros likes y por seguir allí. apoyándonos y animándonos todo este tiempo. Y que este año que viene, pues que tengamos más investigaciones y que vosotros estéis allí para verlo. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Soy Cristina del Grupo Almas Pérdidas CLM. Desde aquí felicitaros la Navidad y un año nuevo. Y que gracias a todos por apoyarnos en este año futuro 2020. Que sigáis apoyándonos ahora en el 2021. Que nada, un beso muy grande y feliz año nuevo a todos. Buenas tardes. En el Grupo de Almas Pérdidas CLM, soy Pedro. Os quiero felicitar a todos nuestros seguidores. Felices Navidades y Felices Pascuas y Año Nuevo. Y que no os dejéis de suscribiros a nuestro canal de YouTube de Almas Pérdidas CLM. Muchos besos y bendiciones para todos. Gracias. Hola, mi nombre es Consuelo y soy del Grupo de Almas Pérdidas CLM. Y desde aquí os quiero felicitar las felices fiestas y feliz año nuevo a todos. Sin más que deciros, un beso muy grande. ¡Suscríbete al canal! 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 las armas seguidas Feliz recetas Feliz Navidad y dar el pensamiento de la gente por el P12Q19 Exactamente No esperábamos la visita para no ofrecer un poco de jamón y más tocan las palmas Exactamente Muchas gracias Ha sido un gran detalle por parte de Pedro que es muy lindo con nosotros Caben así disfrazados y quería hacer un directo y no teníamos así muchas ganas más de tantos días en la realidad pero bueno, hay que leer un poco Habrá que mencionar un poco que sea esta fiesta que viene a continuación de este mes así que pues nosotros lo veremos en enero abandallaos a último en enero con unas investigaciones así que sin más que decir pues gracias a Pedro a vosotros compañeras y a nuestro compañero Ricardo así que sin más que decir muy buenas tardes a todos y muy buenas tardes Te abrazo a todos Feliz Cienta Gracias por ver el video Gracias por ver el video.